La, los bomberos están colapsados, todos, 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 vayan recolectando aguas, minerales, y donde vayan a donde puedan怎么 errar vayan a los cuarteles bomberos llen agua, llen cereales.... Lo que sea, todo lo van a retiró, no importe que no... Estamos follados, caminandoretos en esta weah... Estamos rodeados por fuego... Se imagina que cortcura se esta salvando, el yugo se esta salvando, Pero bueno, tu reta está todo con humo.